hola niñas hola niños de tercero de primaria espero que se encuentren muy bien esta semana seguimos trabajando el tema de las cualidades del sonido me vas otra vez a elaborar otros cuatro ejemplos de cada una de las cualidades del sonido los vas a escribir en tu cuaderno y me los vas a enviar en un vídeo me los vas a decir vale y me vas a mandar la foto o las fotos de tus tareas eso es lo que tienes que enviar esta semana tenemos una actividad de reconocimiento de las notas en la partitura nota por nota en la partitura o pentagrama según también las notas de la flauta las posiciones de la flauta que ya dominamos luego hacemos un ejercicio de lectura sale va y luego hacemos un ejercicio de evaluación en el cual tú tendrás que nombrar todas las notas nota por nota pero ya tú sola tú solo de ese último ejercicio también necesito que te pongas bien lista bien listo porque para la siguiente semana te voy a evaluar te voy a hacer evaluación con base a esa actividad sale así que es importante que la realices de ello no me tienes que enviar nada ahorita para la siguiente semana así por eso es importante que la veas y que la estudies porque si no la estudias esta semana la siguiente va a estar más difícil eso es todo por ahorita lo único que tienes que hacer es volverme a elaborar cuatro ejemplos de las cualidades del sonido y yo les puedo por aquí cuídate mucho manos a la obra cualidades del sonido que es el sonido el sonido es el resultado de las vibraciones de un cuerpo sonoro mismas que no podemos ver pero si podemos escuchar son esas vibraciones que producen todos los cuerpos sonoros y se transmiten por tres medios principales que son sólido líquido y gaseoso desde el punto de vista musical el medio más usual es el aire de igual manera que el sonido nos presenta cuatro cualidades que pueden ser las siguientes la altura la intensidad la intensidad el timbre y por último tenemos la duración la altura es la cualidad que nos permite distinguir entre los sonidos graves y agudos vamos a comprender un poco más la primera cualidad que es la altura y que trata de los sonidos graves y agudos al reconocer algunos ejemplos los los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La intensidad es la cualidad que nos hace distinguir un sonido fuerte de un sonido suave. La intensidad se refiere a la fuerza que el sonido está ejerciendo con mayor o menor volumen al momento que éste es producido. Veamos algunos ejemplos. ¡Suscríbete al canal! 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 El timbre es la cualidad del sonido que nos permite identificar quién o qué está produciendo el sonido. De dónde proviene, por ejemplo, puede ser un cuerpo sonoro de cualquier material, puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de cualquier otro material, puede ser una persona, puede ser un animal. Puede ser todo aquello que produce un sonido que produce un sonido y que lo hace de manera particular. Así, por ejemplo, vamos a ver algunas demostraciones para que tengamos una idea más clara de qué es el timbre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La duración del sonido es el mayor o menor tiempo, o sea, el largo o qué tan corto puede ser lo que dura mientras éste se produce. Un sonido puede ser corto o puede ser largo, ¿ok? Y depende en mayor medida del tiempo que éste dure. Vamos a ver algunos breves ejemplos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los sonidos pueden tener altura, resonancia, timbre y por supuesto la duración, lo que quiere decir que los sonidos poseen las cuatro cualidades. Vamos a ver algunos muy breves ejemplos para que nos quede un poco más claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora es tu turno. Te toca identificar algunas cualidades de los sonidos según los ejemplos que vamos a poner a continuación. Aquí ya no voy a poner yo la respuesta, sino que esa la tienes tú que deducir. Ok, vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Uuuuu? ¿Uu? 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 y hasta aquí nuestro tema acerca de las cualidades del sonido espero lo hayas disfrutado recuerda que tendrás que elaborar algunos ejemplos aparte de los que yo te puse aquí donde los sonidos se presenten ante ti según tus palabras con las cualidades de la altura la intensidad, el timbre y la duración hola, ¿cómo están? mira, hoy vamos a ubicar un poquito las notas musicales sobre el pentagrama sé que ya lo hemos hecho pero lo voy a hacer una vez más de una forma muy específica hoy y hoy te voy a señalar por primera vez el DO 5 ese no lo has tocado en tu flauta pero solo para que sepas donde se pone la nota de DO aquí en el pautado con nosotros fíjate bien DO 5 se pone en estas primeras líneas ¿ya las viste? aquí como esta es una redonda y vale cuatro tiempos le voy a poner una barra de compás ustedes todavía no han trabajado muchas, algunas notas de estas de aquí abajo posiciones en la flauta pero si han trabajado el RE 5 recuerda que aquí tienes el RE 5 que es tu posición de tu flauta esa que ocupa las dos manos ok este es RE 5 es importantísimo RE 5 ok luego tendríamos MI esa tú no la estás trabajando luego tendríamos FA tampoco la estás trabajando MI en el primer espacio y FA perdón MI en la primera línea y FA en el primer espacio no los estás trabajando pero luego tenemos perdóname pero luego tenemos la segunda línea que es la nota de SOL esa si la estás trabajando ok ponemos SOL este cuenta o sea tú estás trabajando DO tú estás trabajando perdón RE 5 y SOL 5 nada más el DO 5 no lo estás trabajando pero el RE 5 y el SOL SI luego luego estás trabajando LA esa ya la conoces muy bien en la flauta mira aquí está la famosa LA ok después tendremos la tercera línea con la nota de SI y vamos a poner nosotros aquí nuestra nota te diste cuenta en la tercera línea tengo la posición de la nota de SI otra que también trabajas es DO 6 mira DO 6 que está en el tercer espacio tercera línea SI tercer espacio DO 6 como todas son redondas y se completan cuatro tiempos pongo una barra de compás después tendremos un RE 6 que es hasta donde tú estás trabajando conmigo en estas épocas ok voy a poner doble barra para señalar que hemos terminado siempre que veas dos barras como esta quiere decir bueno voy a poner tres así que se ha terminado la elección es que vas a ver una más gruesa y una más delgada ok entonces veamos un poquito vamos a recordar un poco el DO como quedamos no lo estamos trabajando el RE si lo estás trabajando esa es la posición que va con tus dos manos si el MI no lo estás trabajando ni tampoco el FA pero el SOL si lo estás trabajando y aquí lo tenemos mira SOL te diste cuenta luego estás trabajando LA aquí tienes LA ok también estás trabajando con la flauta SI luego estás trabajando con tu flauta DO 6 y RE 6 que te parece esas son las posiciones todas las que tienen ficha que tú estás trabajando las que tienes que empezar a reconocer para la elección que yo te estoy poniendo ya esta semana ok bueno entonces tienes RE 5 luego tenemos SOL luego LA luego SIM luego DO 6 y luego RE 6 y esa es toda mi explicación en este momento recuerda que poco a poco vamos a ir usando las demás posiciones que están en los espacios y líneas que aún no hemos ocupado ok bueno pues adelante vamos a hacer nuestra actividad de lectura y posteriormente nuestra actividad de evaluación de lectura espero que te resulte muy bien ok ok y y y y Y para este ejercicio solamente vamos a nombrar notas. Ok, aunque las vas a ir escuchando, solamente vamos a nombrarlas juntos. 1, 2, 3, 4, Sol, La, Si, Do, Re. 1, 2, 3, 4, Re. 1, 2, 3, 4, La. 2, 3, 4, Sol, Si, Re. 1, 2, 3, 4, Sol, La, Si, Do, Fin. Bueno, ahora es tu turno. Tendrás que nombrar las notas a la velocidad que te las estoy poniendo y posteriormente las vas a escribir en tu cuaderno y después me las vas a mencionar en un video. Sale en el orden en que aparecen. Bueno, vamos a comenzar con nuestra lección. Contamos cuatro tiempos y contamos... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, Sol, La, Si, Do, Re. 1, 2, 3, 4, Sol, La, Si, Do, Re. 2, 3, 4, Sol, La, Si, Do, Re. 2, 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 4, Sol, La, Si, Do, Re. Y eso fue todo Si hay dudas, por favor, estaré muy al pendiente Pero creo que ahorita no va a haber dudas Solo son actividades que tienes que llevar a cabo Y obviamente la tarea de las cualidades del sonido Otra vez los ejemplos Nárrame tus ejemplos en tu video Por favor, los cuatro ejemplos De cada una de las cualidades del sonido Cuatro de cada una Que no me hayas enviado la semana pasada Ojo, otros Y pues adelante, seguimos con ello Cuídate mucho, nos vemos Adiós, hasta la siguiente, bye ¡Gracias!